En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Hijos del pueblo En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le abres a él, a él No llores por él Hijos del pueblo Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, condecido a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Vamos a decir Piensa en mí Ya Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le abres a él, a él No llores por él Piensa en mí Ya Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le abres a él, a él No llores por él Así se canta ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre cantan estos muchachos que son aquí enfrente! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!